¡Viva! ¡Viva San Luisita! ¡Echo! Buenas cosas han pasado Desde que tú me fuiste Sabrán los cuantas cosas Desde que dejaste completamente triste Sabrán los cuantas cosas Desde que dejaste completamente triste No sé qué esperándote mi amor Y sin saber por qué No dormiste Sabrán los cuantas cosas No sé qué esperándote mi amor Pero hasta allá Me tome cuenta No me llena de mí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!